Hola que tal amigos de youtube como están? Están en mi canal Neshu2 Donde subo cosas personales Así como vlogs y así viajes Para que me conozcan un poco mejor Y bueno como podrán notar Me acabo de asustar porque sonó algo Este no estoy en mi casa Si vieron mi video del unboxing Del iPad mini Porque no lo hice en mi casa Lo hice aquí, estoy en un barco En un crucero por el Caribe Entonces aparte Hoy es 31 de diciembre Por lo que vamos a cambiar de año Va a ser año nuevo Y bueno ahorita son las No se dejen que prendan mi celular para decirles la hora Porque el horario del barco es medio diferente Pero bueno Como este canal se trata Como de mi vida personal y así Que les parece si documentamos un poco De este 31 de diciembre Último día del año Que decían que este 2012 se iba a acabar Triste, último video del 2012 Bueno ya se cargó Miren vean son las 5.18 Pero como es horario del barco Creo que son 6.18 Entonces ya me tengo que Ah por cierto Como no había dormido nada Incluso El barco salió de Miami Bueno de Fort Lauderdale Que es un puerto de Florida Y entonces Como no había terminado de editar El último video De Neshudo Que lo pueden ver Dándole click a este link Si vamos a ponerlo aquí Si Vayan y véanlo Me quedó muy bien Bueno pienso que me quedó muy bien Tarde bastante haciéndolo Este ¿Qué les estaba contando? Ah si Estuve buscando un hotspot Para osea un lugar con internet Como loco para subirlo Pero bueno lo pude subir Por fin Por eso no lo había podido subir Tan a tiempo Pero quedó al final En este barco no hay internet Eso es triste Pero bueno Vamos a echarle un vistazo Acá afuera Y bueno El recorrido que va a hacer es Al Caribe O por el Caribe Y ahorita estamos en medio de la nada Creo que vamos hacia Zadmark Ni una cosa así Pero bueno Está justamente Anocheciendo Entonces Se ve bastante padre Pero bueno Les voy a enseñar lo que he comprado Porque Una de las cosas que compré Es una sorpresa para ustedes Vamos a empezar Orale me salió un gallo Por la GoPro La Hero HD 3 Y esta cámara la compré Yo creo que la voy a estar usando Para hacer vlogs Compré una base Que va colgada a un brazo Para poder poner el micrófono Que más compré Bueno ropa Pero eso no creo que les interese Y ahí lo tenemos El iPad Mini Ok Ya lo verán en el video Compré un hard drive Bueno pero eso no es para mi Es para mi tía Ahí está mi Canon T3i Y bueno Es un iPod Touch De quinta generación El más nuevo Treinta y dos gigabytes Y este Pues No voy a hacer el unboxing Porque va a ser para ustedes Mis queridos Shudos Muy bien Me encanta regalarles cosas Me da gusto poder Claro Siempre y cuando tenga la oportunidad De poder regalarles algo Pues me da muchísimo gusto Lo hago con mucho gusto Pero bueno No los voy a enrollar más Porque Pues como verán Ya son las cinco veinticinco Y hoy es la cena de navidad Navidad Ya no sé ni lo que estoy diciendo Año nuevo Y vean Yo con mi playera de Mickey Mouse Y tenis Y así Y gorra Te lo he hecho un relajo Pero bueno Entonces Me voy a meter a bañar Y ahorita sigo Grabando esto Que recuerden que Es el año nuevo Quédense conmigo Me voy a bañar Me voy a cambiar Y ya regreso con ustedes Ok ya me terminé de bañar Y cambiar Si es un saco morado Medio raro Como De playa Bueno entonces Vamos a cenar Y voy a grabar un poco De lo que Lo que esté pasando Ok Ya No sé qué decir Es la última cena del año Es que no se oye Pero les digo así de cerca Es el año nuevo en el barco Como les decía Está hasta el gorro Y la gente también está hasta el gorro Por cierto Ok Estamos a 30 segundos De recibir al año nuevo Ok 30 segundos 6 5 6 7 6 5 4 3 2 1 ¡Feliz año nuevo a todos! Estamos en el barrio del barco Porque Está muy lleno Los pasillos En la parte de afuera Muchas gracias a todos Por el 2019 Gracias por todo De verdad Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Le damos mucho Como es como llegar A más de 25 mil Suscriptores Todos los de ustedes Y bueno A éxito Y a lo mejor Para mi Vamos a continuar Con este Un gran aplauso ¡Gracias por ver el video! 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 Para todos los que me preguntan por la T3i, ahí está Y vamos de nuevo para allá abajo La voy a meter en la caja fuerte Y como el barco está lleno de... La mayoría son gringos Pues se van a dormir temprano, no me pregunten por qué Muy bien, me cambié al iPhone porque la otra cámara estaba bastante incómoda De todas maneras no se nota mucho la diferencia porque el iPhone daba bastante bien Y bueno, vamos de regreso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!